Tú, que jurabas no olvidarme más, ¿por qué no serías feliz? Si, sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vendrás por mí, yo, yo que sé que nunca volverás. Quiero verte una vez más, una vez más. Y ve, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad. Que se adueñó de mí, ahora que no estás. Sé que el amor como viene se va. No lo puedo retener, pero tú me quieres consolar. Y me mientes que vas a volver, yo, yo que sé que nunca volverás. Quiero verte una vez más, una vez más. Ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad. Que se adueñó de mí, ahora que no estás. Amor, ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad. Que se adueñó de mí, ahora que no estás. Ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel. Ven, y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a besar, acércame tu piel.